Y nuevamente Soy Gustavo Rato Con todo el corazón ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es más! ¡Es más! ¡Es más! ¡Echa paso! ¡Echa paso! Por más que pase el tiempo No puedo olvidarte Te pienso en cada instante Y esta mi tristeza se va convirtiendo en mi agonía que duele Te pienso en cada instante Y esta mi tristeza se va convirtiendo en mi agonía que duele Porque esta herida me sigue sangrando Por el dolor que causó tu partida Seguir así te juro no podría Sigues viviendo dentro de mi alma Porque esta herida me sigue sangrando Por el dolor que causó tu partida Seguir así te juro no podría Sigues viviendo dentro de mi alma ¡Ay! 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 Solo me queda el recuerdo de haberte amado Tan intensamente donde no existe el olvido Solo me queda el recuerdo de haberte amado Tan intensamente donde no existe el olvido Porque esta herida me sigue sangrando Por el dolor que causó tu partida Seguir así te juro no podría Sigues viviendo dentro de mi alma Porque esta herida me sigue sangrando Por el dolor que causó tu partida Seguir así te juro no podría Sigues viviendo dentro de mi alma Me quedaré triste con mi vida Con el recuerdo de haberte amado Y al escuchar esta tona tarta Yo gritaré al cielo que te amo Me quedaré triste con mi vida Con el recuerdo de haberte amado Y al escuchar esta tona tarta Yo gritaré al cielo que te amo Me quedaré triste con mi vida Con el recuerdo de haberte amado Y al escuchar esta tona tarta Yo gritaré al cielo que te amo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.